Hay días negros. Hay días para el olvido. Pero hay días implacables que nos mantienen inspirados. Días que deben ser recordados como la esencia que impulsa a... El reflector del tiempo. Abrí los ojos en la aplastante obscuridad. Tengo compañía. Mis pasos los guiará su espíritu. Bienvenida misión de las sombras. Partimos majestuosas montañas. Doblegamos a la soledad. Atrás yace el vengativo frío. Vencimos bestias. Solo así se gana un lugar en esta dimensión. Cuatro años de procesión, nueve planos. Esta es la irreductible región de los muertos. Estoy frente a ustedes, Mictlantecutli y Mictecasíhuatl, para rendirme ante la noche. Mi tonali, mi alma, será por fin liberada. El Mictlán, versión de la muerte en épocas prehispánicas de México. Su esencia es sagrada y aún marca nuestros días. Es posible vencer a la noche si comprendemos de qué está hecha. 2 de noviembre, una fecha más para vivir inspirados bajo el reflector del tiempo.